Efectivamente, solicitamos conjuntamente con un cliente de nuestro estudio, que es un excombatiente de la Guerra de Malvinas, una persona muy reconocida en Tucumán, también conocido directo de Karina Milei, a los efectos de que nos reciba en la Presidencia de la Nación a los fines de transmitirle inquietudes tanto de Tucumán como de Catamarca, y en particular de Catamarca, la causa estancada de la investigación de la muerte del ministro Rojas y principalmente también la no investigación que se está realizando por parte de la Justicia Federal, ese presunto encubrimiento que existe para no investigar qué relación tuvo la muerte del ministro Rojas con las causas de estafa. Principalmente que tome conocimiento Karina Milei de qué está ocurriendo en Catamarca. Sabemos, como todo el mundo sabe, que Jalil ya se acomodó y se volvió de peronista a libertario, pero más allá de eso también sabemos que el gobierno de Javier Milei tiene un compromiso con que se termine de una vez por toda la impunidad en este país. Esto nos devolvió la esperanza, por eso realizamos la presentación, a los fines de que la política también tenga conocimiento de lo que pasa en Catamarca, porque usted vea que existe un blindaje, tal como lo dijo Ademar en ese famoso audio que se viralizó por todos lados, un blindaje judicial y un blindaje mediático. Son ustedes desde su diario quienes permanentemente dicen la verdad, pero también tenemos medios como el Ancaste, como Radio Valleviejo, como el Esquiu, que mienten permanentemente, que tratan de desviarla a la investigación a los fines de que a los querellantes nos apunten y protegerlos en alguna medida a los presuntos delincuentes. Doctor, ¿ve posible este acercamiento de que Karina Milei pueda interiorizarse de estas causas? No tengo dudas de que Jalil ya debe estar llamando por teléfono para pedir que no nos reciban, de eso no tengo ninguna duda, pero confío plenamente en que Karina Milei, tanto como su equipo, van a tener la independencia y la coherencia necesaria a los fines de escuchar las dos voces. ¿Para qué? Para que en representación de la gente vayamos, le expliquemos y le digamos y ahí tomarán la decisión que corresponda. Pero el gobierno nacional debe conocer lo que está pasando y padeciendo Catamarca, sobre todo la brutal impunidad que existe, la falta de división de poderes, porque eso es evidente, que el gobierno de la provincia maneja a los jueces como títeres y cuando hablo jueces, tanto jueces provinciales como federales, y eso no puede existir en un Estado de Derecho. Entonces, estamos en un Estado democrático, pero que usted vea que en Catamarca esa democracia pareciera que no existe y estaríamos ante una tiranía, porque lo que dice Jalil se hace y si usted habla algo o va y acciona o denuncia a un hermano del gobernador como lo hicimos nosotros, inmediatamente le arman causas, inmediatamente le sacan 10 tapas de Blancasti, inmediatamente hay un ataque directo. Entonces, ¿cómo va a vivir usted así? Eso no es un Estado de Derecho, es una tiranía directa. Entonces, debe terminarse esto. Y queremos que tome el conocimiento, Karina Milei, de esta situación. No tenemos dudas de que vamos a tener éxito en la reunión, para que conozcan y sepan que el gobierno nacional sepa lo que pasa en Catamarca y lo que trata de esconder. Por eso usted vea cómo la causa Cosi Torto, que es una causa menor a la estafa de Ademar, ha tenido una repercusión nacional e internacional impresionante, y la causa Ademar solamente se termina cocinando en Catamarca, no sale casi en medios nacionales, está frenada. Entonces, ¿eso por qué pasa? Eso no es magia. Seguramente el gobierno de la provincia, así como le paga a Blancasti, como le paga a Lequiu, como le paga Radio Valleviejo, debe estar pagando fortunas en el erario provincial para callar a medios nacionales. Doctor, por último, usted lo dijo en este último párrafo, causas como la de estafas piramidales o como la muerte del ex ministro Juan Carlos Rojas tuvieron repercusión nacional, pero bueno, quedó ahí. La idea es poner en foco y federalizar todo esto. Correcto, efectivamente, que el gobierno nacional conozca lo que pasa en Catamarca, porque para nosotros, tanto la causa de la muerte del ministro Rojas como las causas de estafa, más que jurídicas, son políticas. Y eso no lo digo porque sí, yo estuve reunido con el gobernador provincial porque él me invitó el 10 de mayo del año 2022 y a mí en la cara el gobernador provincial me dijo que lo iban a solucionar con una quiebra y que no había lavado de dinero en evidente contradicción a todas las pruebas. Entonces, está ocultando, está obstaculizando y en una gran medida está encubriendo a su hermano y a parte de su entorno o a todo su entorno. Entonces, en definitiva, que el gobierno de la nación conozca esta situación y sepa qué decisión política va a tomar al respecto.